Vale, y ya estamos con el Splinkard grabando. ¿Cuántas marchas tienes? Espérate, una marcha. Uff, esto está muy fuerte, ¿eh? Vale, tengo que bajar por Facebook por cojones, pero estoy esperando que se me caiga el automático. No sé entrar en curva, no sé entrar en curva, tengo que aprender a entrar en curva. Ya me he matado. Madre mía, que sí me he matado. ¡Vamos! 4 fishback en 5.2 Con un GT3 lo llevo en 11.7 y normalmente lo llevo en 13. Ha vuelto a pasarlo, la entrada al box. ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a ver la repetición de mis primeras vueltas. Madre mía. Aquí está aparcando. ¡Dios, qué pasada tío! Esto mola muchísimo. ¡Dios, qué pasada! Es verdad, hay que intentar llevar el coche recto. No se si estoy hablando al mismo volumen del coche o no se me está escuchando. No tengo ni idea. No, no, a ti sí, sí. Pero en la grabación digo, porque creo que lo he puesto muy alto. Me da igual. Buah, lo he volcado. Bueno, es con el 360, ni el 305 ni el 400 es el primero que me ha dejado abrir, pero... ¡Uff! Me he dado mis primeras vueltas y ¡joder, qué pasada! Te querría ver a ti en estos coches, tanto que te quejas de que siempre eres lento. Me dice, yo es como muy lento, querría verte a ver cómo consigues ir lento con esto. No, estoy desinstalando... A ver si... Desinstalando... Bueno, es que tú no tienes los sprintcars, es una putada. Porque... Buah, qué pasada los sprintcars, eh. Te juro que merecen la pena, eh. ¡Dios, qué guapo, tío! Y quiero ver cómo me he matado. Nunca ha sido aquí, me he ido largo. ¡Madrid! 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 ¡Me he cargado el alerón! ¡Lo he dejado sin alerón! ¡Jajaja! ¡Hala, ya está! Ya tengo el... El windless. ¡Jajaja! Bueno, voy a ver si me deja más y lo intento hacer todo en el mismo vídeo, así que ahora no va a verse mucho. Tengo esta escena, no sé si tengo alguna escena de la pantalla. Mira, sí. Tengo justo una. Tendría que colocarla... Más así. Y ya está. No voy a quitarlo de penetrator, presenta 12 horas. Me suda... Me suda la voz. Quiero probar el... 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 El 305, tío. El 305, que es el que teóricamente funciona bien. En William Groove. Bueno, no voy a probar el... El... El Strict Stock, que es teóricamente el recomendado para empezar en... El... Un porcetista. Así que... y otro gratis. Así que si vamos a correr algo también lo puedo ver. ¿He leído bien? ¿He leído que Roberto se está pensando en entrar en la Endurance? Has leído bien, sí. Hasta sí. Bueno, tengo el Stick Stock. Tengo el Stick Stock de tierra. Vamos a ver qué es esto. Si ya probaste su coche y lo quieren volver a probar, ¿no te dejan? Sí. Sí, te dejan, ¿no? Sí. Uy, voy, voy, voy. Uy, me he ido a largo. Uf, en la primera me he matado, ¿eh? Icarus, team of damage. We're going to fix it. Es que el Stick Stock es muy gordo, ¿eh? Pensaba que iba a derrapar el solo, pero no, no ha querido derrapar, ¿eh? Lo que pasa es que la tercera se le queda corta, tío. No, 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 no. No, 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 no. Ah, miro largo otra vez. Pero yo ahora si he visto a la gente que lo corre en segunda entonces, no sé. Buah, un booty de 40% Madre mía. Vale, hay que meterle muuucho más steering wheel que con el spin car. Mucho más, eh. ... mal grooves, y hay que segurar dos versiones. Este con un color y tan defe y taneffective de óscar. y ta g Northeast El coche no parece muy difícil, osea, se da difícil la técnica de cómo entrar en curva y tal de momento, porque estoy entrando fatal. pero el coche de momento no se deja muy fácilmente derrapar como se nota que se han hecho con los coches para derrapar esto me pasa por mirar a la otra pantalla hostia que raro va el cambio de marchas se pone muy tonto el accidente más tonto que tenía en mi vida 98% instalado que raro ha sido un accidente con lo aparatoso que ha sido lo pongo que se nota que sea un accidente que se nota que sea un accidente más que sea un accidente más que sea un accidente más Ya está Heike poniendo directos. Bueno, yo estoy disfrutando del coche. A ver que le den por saco el directo. Oh, que mal. No me gusta nada el Streak Stock, eh. Fíjate. No me gusta. Que vale. Levanta sillas de la ciudad. Deja, que l買an. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que nos hayan la salida A ver si quemo el motor así Hostia, pues si que aguanta el puto motor a tope, ¿eh? Haciendo un stress test aquí, aguanta que da gusto Ya me pasas limitado a tope Vamos a ver Vale, al trazar asaltar, obviamente Pero no se como hay que meter el coche en la curva todavía Estoy viendo el video de Heiki y... 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 Madre mía ¿Cómo lo meter en curva? ¿Qué tiempo está haciendo? ¿Y dónde está? Espera, espera, que acabo de arrancar aún Ojo muro Culito muro Vamos muy justos, ¿eh? En las primeras vueltas Ya... Bueno... Voy a probar otro coche más Voy a probar... Otro más coche más en el viejo video Voy a usar el... El 410 No, 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 ni de coña cojo 410 Voy a probar el... Esto... Esto... Esto con más coches tiene que ser la hostia Sí, 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 sí Pues no tengo tantas ganas yo No, no puede haber por cuatros ni cosas de esas Hay por dos, ya te lo dije ¿Pero solo por dos? Eh... No, hay... Por uno off track El... Loss of control, que es por dos Pasa por uno Y el contacto, que es por cuatro, pasa por dos Madre mía Eh... 25 segundos, le llevo una vuelta ¿Cuánto? 25 segundos ¿En qué circuito? Uff... Ahora sí que me coges Mira a ver... Mira a ver lo que pone por los lados, ¿o? No pone nada No, no pone nada He llegado a hacer 24-9 en... En Williamsgrove Pero vamos... A saber... 24-7, espera que miro Bueno, ese tío va mucho más rápido Voy a probar un late model A ver qué tal, mano Cogió... El 10... ¿Tiene como algunos puentes... Azules y es como... Bien recto en las rectas? ¿O es más ovalado? Williamsgrove Cogió Ah, vale, pues es el mismo que yo Vale, pues va más rápido que yo ya O sea... Dos vueltas y ya va más rápido que yo ¿Qué cabrón? 24-629 No todavía Joder... Yo no puedo ir así No todavía, vamos... Hasta que no lo pille el control y tal Nada... Eh... Se nota que el streak stock le cuesta, eh... Vamos... Los coches de Dirt... Mucho más divertidos, eh... Pues no me deja probar más coches ¿No te deja probar... Como que más coches? Ni más coches, ni más circuitos, ni... Volver a repetir... No me deja probar nada Ni a ver si se acabó el test drive, no creo, pero... No, no, no se acabó Pues yo que sé Ah, mucho mejor trazado ahora Hay que trazar aguas Porque aquí pierde temación salir Cuando vaya más rápido en track Ah, vale, porque me están pidiendo otra... Discargar otra vez Otra cosa Claro, toda la tierra, supongo Ah... Ya me maté Con el coche este ¡Dios, qué guapo! Voy a probar otra cámara Que todavía no he probado más de este circuito Bueno... Y... Como no tengo más tiempo ahora Ya luego miraré tutoriales... De cómo hacerlo y tal... Vamos a hacer la última locura... MP430 ¿Dónde estás? ¿Dónde está el MP430? MP430 MP430 Aquí está Fórmula Renault en el Dora MP430 en el Dora va a ser ¿Por qué en el Dora? Pues no sé Por decir uno, ¿no? No, lo está metiendo aquí Ah... ¿Fórmula Renault? Sí ¿Por qué el Fórmula Renault? Pues no lo sé Bueno... Yo voy a meter el MP430 en el Dora, justo Como has dicho el Dora, pues he dicho pues el Dora Aquí está el Dora Speedway Con un MP430 Vale, tenemos contacto en la Tierra ¡Uy, Dios! Nada, 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 nada Ya no está, ya no puede más Vale, tengo todo descargado Y ahora te has dado Nada, pero yo el D.I.T. no lo tengo Sí, el de Strikestock, sí. Mira a ver si tienes el Strikestock y todo eso, que son gratis. Pues se me pone Strikestock, pero nada más. Dirt arriba, dirty Strikestock. No, tengo el Dirt Legends. Bueno, pues ese mismo te vale. Buah, este no, eh. ¿Tengo el Dirt Legends yo? ¿Y el circuito? ¿Yo no tengo el Dirt Legends? ¡Ah, de verdad! El circuito, pues no sé dónde estará. Debería haber uno, eh. ¿Pero cuál es el gratis? Hubiera una versión del USA. Pero no la veo, eh. No lo sé, voy a probar el Dirt Legends. Dirt Legends 4, Rookie, Dirt Legends 4. Dirt Legends 4, aquí está. Tiene que estar por aquí, eh, el circuito. Madre mía, una vuelta. Una vuelta, un circuito de 14 segundos. ¿Cómo que no ha vuelto un circuito de 14 segundos? ¿No será el Lanier National Speedway? Porque yo el Lanier no lo tengo comprado, eh. Y me sale para entrar. Mira, Dora. En el Dora con el Spring Car. Lo está haciendo aquí en 14 segundos, la vuelta. Y el coche se levanta. No, 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 no es el Lanier. Hace caballitos. Pues sí, es el Lanier. Hostia, ¿qué circuito es este? Yo me he metido en un oval que no tengo ni puta idea con el Dirt Legends. Sí, hace caballitos. Eso sí lo ha escuchado. Creo que es el 4-10. Si le pegas un buen acelerón, sube, sube. Buah, ya lo bajo de 14. Ah, sí, me apareció. Dile, textric y extra. Ahí, ahí, ahí. Y ahora el circuito, ¿qué circuito? Yo me he metido en un oval que no tengo ni puta idea de qué es. Espérate, ¿este es el de Dirt o no? Yo no sé dónde me acabo de meter. Eh, yo creo que esto es de Dirt, ¿eh? Tiene pinta de haber sido este el de Dirt. Pero, ¿qué circuito? Eh, creo que me he metido en el Lanier que no era oval. O sea, es oval pero no era de tierra, no sé. Uff, pues no sé cuál, no sé. Lanier National Speedmaster. No, no, pero no es de tierra, ¿eh? El Dora. Pues yo lo tengo más. Creo que es USA, ¿eh? Volusia, Williams Grove, ¿es lo más que tengo yo? Es que a mí no me suena a ver ninguno más, ¿eh? Pues no tengo ni puta idea. A ver si se lo va a haber olvidado. Bueno, pues yo dejo el vídeo por aquí. Ala, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!